Hola, buenas noches, pues aquí saludándolos desde mi casa, estoy aquí con Alejandro y su unidad móvil de belleza canina, y ahí está mi perrito, el Chester, Chester, ¿eh? ¿Qué tal? Que en México no sabemos hacer las cosas, ¿eh? ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Qué nos puedes decir de cuántos cortes llevas el día de hoy? No, pues ya llevo como, como unos nueve con el Chester ya. ¿Ah, sí? ¿La unidad es tuya o trabajo para una persona? No, no, aquí trabajo, mi trabajo aquí, güey, yo. Qué buena onda, ¿eh? Mucho, Chester. Está padre, está padre el concepto. Sí, muy padre. Me gustó. ¿Cómo la ven? ¿Se puede o no se puede hacer las cosas diferentes? Claro. Sí, en unos años van a desaparecer los centros comerciales, van a hacer parques, porque el mandado y las cosas las van a llevar a domicilio, como ya la gasolina no va a estar cara, o va a ser automóviles solares, sin choferes, pues más vale tener un mercado ambulante, entonces te van a llevar la mercancía de tu casa. No más imagínense unos años adelante, y se van a dar cuenta cómo se pueden hacer muchas, muchas cosas como esta, de peluquero canino en casa. Entonces, buenas noches, que Dios me los bendiga. Nos vemos. Y, vamos. Gracias.